El viceministro de planificación, David Huachaya, mencionó que el Comité Interinstitucional de Santa Cruz no pudieron demostrar que se podría realizar el censo en el 2023. Así de claro, así de claro son las cosas, no han podido demostrar. Entonces hoy el viceministro de planificación lamentó la desinformación de algunos políticos cruceños y ha salido fue a desmentir, ha dicho claramente que no se está ocultando ninguna información. Lo cierto es que no pudieron sustentar, no pudieron sustentar el censo y todo está demostrado. La verdad que ellos mismos han declarado, ellos mismos han declarado pues estos pititas cruceños que no tienen información para poder dar a conocer más allá. Entonces hoy quedó demostrado que el censo que querían, que pretenden realizar, no lo ha podido sustentar. Entonces aquí las cosas son claras, las cosas son claras. Solamente es pura política lo que han venido hasta el día de hoy con los paros y todo, la verdad. Si no tienen nada que sustentar, la verdad que yo no sé por qué siguen perjudicando a la población cruceña. Vamos a escuchar pasajes de la intervención del viceministro de planificación. Estamos trabajando desde el día de ayer de manera intensa en esta comisión técnica para definir la fecha del censo de población y vivienda. Esta mañana estamos trabajando en una de las actividades más importantes que es la actualización cartográfica y estadística. Es importante informar que en este momento se está trabajando sobre la propuesta técnica del Instituto Nacional de Estadística. Toda vez que ninguna de las instituciones acreditadas ha presentado su propuesta técnica. Por lo tanto, el trabajo que se está realizando en este momento es tratar de argumentar técnicamente qué plazos de la propuesta del Instituto Nacional de Estadística se podría ajustar para realizar el censo en la gestión 2023. Hasta el momento no se ha podido demostrar de que el censo se podría adelantar. Por lo tanto, seguimos trabajando de manera técnica para realizar estos intercambios de criterios y de esta manera construir la fecha del censo de población y vivienda. Por lo tanto, el Instituto Nacional de Estadística tiene los argumentos para modificar que se pueda realizar ese año. Los técnicos han indicado hace un momento de que sí, efectivamente, ellos ya demostraron la propuesta de que un diario y un censo en el 2023. Bueno, es importante destacar de que ellos han realizado una exposición el día de ayer, donde han manifestado que ellos tienen en su propuesta de que el censo se debería realizar en la gestión 2023. Hasta este momento no han podido demostrar la viabilidad técnica de que el censo se pueda realizar en la gestión 2023. ¿Cuántos han avanzado, Ministro? ¿Cuántos han avanzado? Bueno, están avanzados más de 350 actividades. Estamos discutiendo la actividad más importante, que es la actualización cartográfica estadística, que en palabras de los técnicos que están acreditados, es una de las actividades más importantes, la cual no se puede sacrificar ni comprometer con miras de garantizar un censo de calidad. Por lo tanto, se están intercambiando de manera amplia los criterios técnicos en cuanto a esta actividad. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué va a pasar si ninguno de estos técnicos demuestra que es viable el censo del 2023? ¿Qué va a pasar? ¿Qué posiciona los países internacionales si no hay consenso? Bueno, es importante también aclarar y lamentarnos todo ese proceso de desinformación que se está generando por algunos actores políticos. La información se le está comunicando de manera amplia a solicitud y en función de la dinámica de la información. El día de hoy estamos debatiendo sobre la actualización cartográfica estadística y se ha remitido esta información sobre los avances que se tienen en esta actividad tan importante. Por lo tanto, desmentimos categóricamente de que se estuviera ocultando información en este proceso. O sea, si no tuviéramos información sobre qué proyecto estuviéramos debatiendo en este momento. ¿A qué se refiere específico cuando dice que no se ha sustentado en que se pueda realizar el censo en el 2023? Cuando existen cuatro propuestas que indiculan los descensos en el año. ¿A qué se refiere cuando dice que no hay sustento o viabilidad para realizar el censo en el 2023, por favor? Han manifestado que ellos quisieran realizar el censo en alguna fecha de la gestión 2023. Sin embargo, no se ha sustentado técnicamente la viabilidad de que eso suceda. En este preciso momento estamos trabajando sobre la propuesta del Instituto Nacional de Estadística para poder analizar esa posibilidad. Bueno, se plantea una fecha para que se adelante el censo de población y vivienda, pero no se sustenta técnicamente cómo alcanzaríamos esa fecha. Eso es por eso que en este momento se está trabajando sobre la propuesta del Instituto Nacional de Estadística. ¿Qué es lo que se va a utilizar el censo de población y vivienda para poder dar una fecha definida? Bueno, se está construyendo la fecha del censo de población y vivienda en función a la desglose de cada una de las actividades. Como ya he informado, estamos analizando y debatiendo y desglosando una de las actividades más importantes, que es la actualización cartográfica estadística. ¿Qué tiempo va a durar esta análisis? Es por tiempo y materia, hay bastante amplitud, no existe ningún límite de tiempo para las intervenciones. Es una de las actividades más importantes y en palabras de los participantes, es la actividad que va a definir la calidad del censo de población y vivienda en nuestro país. Por lo tanto, no podemos comprometerla reduciendo de manera inadecuada estos plazos. Por lo tanto, hay que aceptar técnicamente cualquier reducción de los... Viceministro, teniendo en cuenta que ya hay un paro de Santa Cruz de dos semanas, hay un paro de Santa Cruz de dos semanas, el lunes se viene un paro nacional, el gobierno no ve la posibilidad a través de sus técnicos de poder adelantar el censo en el 2023 teniendo en cuenta las movilizaciones que van a arrancar a nivel nacional el lunes. ¿Y esto de qué manera perjudica también el avance económico de la región y del país en torno a ese tema? En el tema técnico, ¿ve el gobierno poder adelantar el censo en el 2023? El propósito de esta comisión técnica es definir la fecha del día del empadramiento y sustentarla. El gobierno tiene el compromiso de trabajar por tiempo y materia para poder analizar esa posibilidad. Pero una vez más, repetimos, en este momento estábamos trabajando sobre la propuesta del Instituto Nacional de Estadística porque no se ha demostrado la viabilidad de que el censo se podría realizar en la gestión 2023. ¿Las universidades de qué manera también son involucradas en ese tema para poder conyugar y agilizar ese tema? Bueno, es uno de los actores importantes a destacar. El Departamento de Santa Cruz está ampliamente representado por parte de la universidad, están acreditados la señora Melvi Vargas, está el señor Acamine, también están acreditados representantes de la Asociación de Municipios del Departamento de Santa Cruz, también se encuentra el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, así como la Gobernación. Por lo tanto, Santa Cruz está participando de esta mesa técnica y está participando del debate que va a definir la fecha del Censo de Población y Vivienda en nuestro país. Para el departamento, los viceministros que van a parar el lunes, ¿no hay manera de los técnicos del gobierno adelantar el censo para el 2023? Estamos trabajando por tiempo y materia para poder definir la fecha del Censo de Población y Vivienda. Como les repito, estamos trabajando sobre la propuesta del Instituto Nacional de Estadística porque hasta el momento no se ha demostrado la viabilidad de que el censo se podría realizar en la gestión 2023. La información se le está remitiendo en función al cronograma desglosado que se está presentando en la reunión. Cada uno de los participantes tiene la posibilidad de solicitar información, de solicitar desglose, existe una amplia predisposición a brindar toda la información necesaria y en esa línea se viene extendiendo esta reunión. No existe límite de tiempo, por lo tanto, se está trabajando para que el día de hoy podamos alcanzar...